chicos estamos buscar y destruir defiendan el objetivo volvimos aquí conmigo voy aquí estoy ángel lo tienes a la izquierda se ha cruzado por detrás madre mía creo que ha escuchado a uno que me ha dejado otro con el sniper parece ser no me la pega con el sniper pelarratas los ha pillado todos por la espalda y no nos me han matado porque claro lo tenía que acuchillar buenísimo pelarratas tío mira 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 el cuchillo a ver dónde está y tu arma que aparecía sin armas es que me pasea con él me he cruzado tío no he podido matar el pelarratas ya tiene vídeo para willy rex pium pium esto probablemente lo suba modo clip esto será clip clip para willy rex pium pium si queréis ver la triple cuchillada de willy chicos willy rex pium pium lo subirá en modo sword esto será la triple kill modo sword venga por favor aquí hay un camino bueno me meto en el burger chicos muerto uno no tío al fondo si me sales del burro no hicieron la bomba en la zona principal aquí aquí mi sitio voy a dirigir el rc xd un coche donde me lo han roto antes de entrar a que me escuchan tío a la derecha de todo hay un tío escondido cuidado cuidado perdona perdona tío pero no lo has matado no lo has matado sí 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 pero necesito recargar a que hace que hace dios mío que te quería matar cuerpo a cuerpo ángel willy rex pium pium mírate el sword que tiene que subir y aprendes un poquito a usar el cuchillo vale y aprendemos un poquito como se juega cuerpo a cuerpo no pues fuera bromas el cuchillo funciona bastante mal eh porque es un hit no bueno bien no será mal no pero no tienes que estar muy cerca no puedes agachar eso va muy mal muy mal muy mal hostia prestigio 2 ese el bogotá pero estás haciendo ruido no pelarratas eh conmigo madre soy tonto tío que agua hay hacia dónde van no wow uno al fondo del mapa sabe decir esto ahí tienes una frana derecha según salvas eh no puedo coger su franco y un tío según salves frana izquierda encima del contenedor pero tú cómo lo sabes tengo hacks ya sé no lo has visto o qué ese es el tío de motami ahhh estás viendo la cámara de la toaleta vegeta allí más o menos no 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 espectáculo la gente va muy relajada tengo el coche igual no tiro tíralo tíralo wow 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 no tío este como me ha visto plantamos en a cuidado están ahí campeando en a otro aquí a la derecha al fondo si llevo ninja me matan tío pero lo ha matado al otro he matado al otro también guau guau y ese que le pasaba willy que volada ese no a la derecha wow que visión eh y este como lo sabe que estoy ahí se te escucha igual tío no sé no si llevo si llevo si llevo silencio mortal a quien no le mola abrir cajas chicos tenéis key drop en la descripción una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos guantes tochos dragon lones además si usáis el código tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis ya sabéis dale ahí sabes que es ninja what wow ese se ha comprado lo de los pasos oye 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 a mi me ha hecho lo mismo uno eh y yo llevaba silencio pero eso era fake no lo de que iban a poner los pasos de pago durísimo eso eh lo que me ha hecho se ven eh me ha traqueado pero unos niveles de counter strike global offensive hola chicos hay gente hay sniper si 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 lo cargas alejandro eh necesitamos un sniper a ver a la buena al fondo tío al fondo por la derecha estoy viendo a ver si asoma por la cabeza uno en el medio a la derecha a la derecha se meten a oh y otro al fondo me mata teníais uno ahí en medio tío eh ángel tío por la derecha no me lo creo pero lo andas se lo acabo de ver se lo acabo de ver que se ha cruzado es que lo habría siempre visto el coche bro cuantos quedan? 5 muy fácil no? como se sabe cuantos quedan? le doy al menú aconsejo de platas ratas al menú? donde esta el menú? dejame tanto se ha cao pegado tío wow durísimo detrás jajajaja pero si has cruzado a la esquina y todo si yo no estaba ahí ya es que el silencio mortal solo es mientras caminas mientras corres no funciona xd ni pagando seguro no no estais seguros que pagando no ninja está bug y antes de empezar cada ronda tienes que seleccionar la clase porque no funciona joder pero bueno es espectacular tío que sepan donde estamos exactamente no hay uno hay uno ahí a la derecha hay uno detrás nuestro muerto No he muerto Al fondo ahí, al fondo ¡No! ¡Me comó la Nate! Tío, pero cuántas ganadas tiene, macho No sé, pero aquí pasa Me ha tirado dos, tío Muy raro uno, eh, te lo digo No hay una sniper ahí, tío Es la atrás, bro Es que dicen que tienes que Antes de empezar la ronda Tienes que volver a seleccionarte ninja Porque está bugeado Guapo, vaya Guadalupe, me han vinitosa por mí Yo pienso que igual Están viendo algo a través, eh Porque es que hay unos tíos Que me salen directos La partida no ha empezado así Ni de coña, eh No Mira, mira Quedó de caedro está hecho este tío No, no Parecía un pentágono Directamente Un hemisferio era O sea, me compro ninja Y no funciona Pues parece que no ¿Cuánto has pagado? Si no has pagado Si no has pagado Si no has pagado Dile que te quejas, tío Pero a ver ¿Eso es verdad lo que decían eso, chicos? Me he tirado la pinta Porque a Fran le han escuchado Y a mí en esa misma ronda Me ha escuchado también un tío Llegando Lo de los pasos, sí Yo lo vi Tío, está siempre Este esperando, tío Joder, tengo que ir agachado Tío, que asco Solo puede estar Apuntando a una pared Si voy de pie Detrás A ver, voy a leer La descripción O sea, ve algo Muertos Yo me quedaría como Ángel Aquí Vamos a ganar la partida Pión, pión No hagas ruido El enemigo ha colocado la bomba Aquí ya la han puesto La bomba Ahí la tienes Ahí, izquierda Me quedé a uno Ahí está De pie y apuntándonos Tienes que seleccionarla en cada ronda Vale, pues en cada ronda Tienes que seleccionar Ninja Bueno, o sea No volvemos a jugar Bujar y destruir Creo que está claro, ¿no? Tengo que ir cada ronda ahora Ligiendo la clase Porque si no El señor de turno Me ve a través de la pared Muy random esto, tío Lo busqué y me destruyeron Ya ves Ojalá que nos pusea uno Justo en nuestra zona Por la izquierda Por ahí, lejera Un al fondo allí El sniper No, hay una mina ahí Detrás La he puesto yo, la he puesto yo Pero Detrás del todo Detrás del todo Detrás del todo Por fuera, detrás del todo Ojo, ojo Y otro más Tiene otro coche Parece que no hay nadie Pero, pero, ¿qué es? Si le estaba a tomar por saco Ahora nada ¿Puedes pasar full A ver con los cristales rotos? En fin En fin Aquí hay uno, sí Se ha muerto Está siempre ahí metido, tío Muerto otro No Ha tirado la pilla Está dentro, está dentro Está dentro la derecha Qué suerte ha tenido, tío Hay dos Te quedan dos Las calaveras Toma Acabad con él ¡Guau! 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 Esa demencia ¿Pero y ese amazing movement? Para perder ¿Pero cómo te mueves? Dios mío Pensaba que le engañaría, tío Menudo bailo Me engañaría a mí mismo No, este mira que me ha ido traquea Este traquea Y es que no hay... ¡Guau! ¡Pero literal, eh! ¡Este tío! ¿Cómo se ha hablado aquí por el juego? ¡Pip pocket! ¡Pip pocket! ¡Pip pocket! ¡Pip pocket! ¡Pip pocket! Que le he puesto a una bala ¿Cómo se cambia de nuevo a la B? ¿Quién es el... ¡Oh! En B hay un sniper Arriba del camión Subido Ni vayáis ¿Pero si hay uno en nuestro spawn? Sí, sí Hay uno en nuestro spawn, eh ¡Alivy! ¡Alivy! Estoy contigo Agachaditos Agachaditos Dos pa' tres Como ratitas He puesto en el otro He puesto una mina Agachaditos Como ratitas Aquí por B Es que creo que están por B aquí ¿Me quedo yo aquí? Cuidado a la izquierda ¿Qué hacen? ¡Pero! ¡Está en nuestro spawn! ¡Muerdo! ¡Muñito! ¿Tiene la bomba? Mira, tío Están en nuestro spawn, tío En nuestro spawn Con el sniper por fuera Solo te queda ese, eh Termina el trabajo Ahí a la derecha 20 segundos Faltando ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Qué susto, tío! Cuando ha hecho ese movimiento Digo, verás Yo le he metido como 4 o 5 balas Antes de matarlo O sea, ahí le he dado cascos, ¿no? Demás Sí, sí, sí O sea, eso es headshot Cuando sale doble hit Es headshot, ¿no? No sabemos No sabemos La verdad que no Este juego es el juego No sabemos Tío, vamos rápido B ¿O qué? Sí Venga, va Oh, que lagazo ¡Eh, eh, eh! Se cae, se cae Se cae, ¿no? ¿Se va a caer esto? A mí se me cae, parece Sí, sí, sí A mí también Estoy apuntando de una forma muy ¡Oh! Flipo, tío ¿Cómo se va a caer? ¿D2, D2, chicos? ¿Hacks de D2 Attack? He matado a uno con una mina ¿Ah, sí? No jodas A ellos les irá bien A mí me ha echado ya Oye, a ellos les irá bien Tocarte los huevos Yo estoy por el mapa Tanzando Estoy aquí viendo a Lerby ¿Qué está haciendo? Tengo aquí a uno A ver, ¿dónde están? No puedo ni levantarme Mira, hay uno atrás Aquí en el show spawn Mira, hay uno muerto Vamos a... Esto queda, ¿no? El color de ti Tengo aquí a uno Gracias por ver el video.